¡Cállate, perro! Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles ¡Ya es miércoles! Y esperen, traigo chicle, lo siento, qué asco, qué asco Me regalas un chicle, Kali, es que son muy buenos para la droga El chicle es malo, Lotso, ¿no entiendes? Te pueden salir caries No, no salen caros, salen bien baratos Caries, o sea, dolor en la muela, en la encía, ahí ¿Eh? Amor, desamor, rompe corazón, rompe, oh sí No me dejes a mí, porque sin ti yo me muero, oh sí Déjame en paz, no me vuelvas a llamar, pero llámame sin verdad Me amas sin parar, sin frenar, sin el chán Que se lleva el carro, chocan, oh sí ¿Saben algo? No crean todo lo que las mamás les dicen Que con los chicles te salen caries Claro que no, mamás, claro que no Yo como chicle diario, así como 10 chicles Me compro 3 paquetes, salía Es como mi adicción, como si fumara y fueran cigarros Así Pero chicles, uno tras otro, chicle, chicle, chicle Yo desde chiquita me acuerdo que me compraba mi paquetote de bolitas de chicles, las chiquitas Que había como de muchos colores y sabores Me metía como ch-ch-ch-ch ¿Qué? Y me metía como 5 chicles a la boca Digo, eran chiquitos, no se crean que No Pero mi mamá siempre me decía Me voy a mi cuarto, no comas chicles Ni la pose que te compré de chicles y tienes debajo de tu cama No los comas Chicle, chicle Hija, ¿qué estás haciendo? Chicle Ok, en verdad no sé por qué hice eso Pero simplemente quería demostrarles que desde chiquita me gustaban chiquitas. Las mamás siempre van a decir tantas cosas para protegerte porque pues te aman según y según te quieren mucho. Y me vas a entender cuando tengas mi edad. ¡Ay, no más! Te quiero, mami. Te quiero. ¡Pero no más! ¿No te vas a acordar de cuando tenía cinco años y... ¡Oh, es verdad! Mi mamá tenía razón. ¡Oh, mamá! Te amo porque tenía razón acerca de... ¡No! 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 Digo, capaz que sí, pero el punto es que ahorita no tomamos en cuenta eso, sino nada más lo que sentimos en el momento y nos dejamos llevar por eso porque es lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Sinceramente tengo que decir que te amo. Eres... Lo que más quiero en esta vida. O sea, si te tengo a ti, no podría pedir más. Nada más. No me importaría tener caries con tal de tenerte a ti, chiquete. ¡Mamá! Yo no entiendo por qué las mamás nos mienten tanto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es mentira! ¡Eso es lo que yo lo andaba ahí! ¡Eso está confundida! ¡Guardia un tipo igual que a mí! ¡Eso es lo que... Ah, ok, ya. La verdad es que también les quería hablar en serio. Creo que está pasando un avión. ¡Aaah! Quería hablar muy en serio sobre algo que me pasó, que lo bueno es que lo tengo grabado, porque luego la gente siempre te dice ¡Ay, no es cierto! ¡Esas cosas no existen! ¡No! ¡Ay, cómo crees, mentirosa! ¡Te van a crecer las pompis por mentir... ¡Ah, no! La nariz. ¡Ay, no es cierto! ¡Mentirosa! ¡Ay, no es cierto! ¡Eres una dona sin chocolate! ¡Ay, no es cierto! ¡Pura... Mentira! Y así. Es algo que me pasó y quiero compartirlo con ustedes. No sé qué vayan a decir o a juzgarme, pero... No importa. Es algo serio y quiero... Quiero que lo vean. ¡Mi adita! ¡Adita! ¡Ay! ¡Mi adita! ¡Qué tal! ¡Ay, qué quieres! ¡Estúpida, estúpida! ¡Estúpida! ¡Estoy ocupada! ¿Qué no ves? ¡Cállate! ¡Ay, perra! ¡Suéltame! ¡Sélo, perra! ¡Suéltame! ¡Ay, qué quieres! ¡Te quería pedir! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Te quería pedir! ¡Cállate, perro! ¡Cállate, perro! ¡Si me podrías conseguir! ¡A mi príncipe azul! ¿Tú crees que si pudiera yo estaría sola, pendeja? ¡Pues sí! ¡Además, tu ya da! ¡Bueno, mi ados azul! ¿Y para qué? ¿O qué, o qué de qué? Yo sé a uno. ¡Ay, no, ma! Eso ni hay triste. Déjame, te cuento. El otro día que andaba con el Juanchito, ¿te acuerdas del Juanchito? Me dejo por la pinche Catarina. Así es que mejor vete, vete. ¡Órale, llégale, llégale! ¡Ya! Y no, no estaba drogada. Está bien fumada, pero drogada no la veo. No, no es cierto. Así que el príncipe azul no existe. Yo soy de la idea de que el príncipe azul exista o no, o que encuentres a tu media naranja, que jamás he entendido por qué dicen media naranja. Digo, puede ser media toronja o media uva, media piña, media zanahoria, medio pepín. Pero, ¿por qué demonios una naranja? ¿Por qué? Hasta puede ser medio, 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 medio ambiente. Pero quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Ustedes creen en esto de ser príncipe azul o la dama de negro, la chispirita y el chispirito, los tres ninjas bajo la montaña de los cibernautas? Yo creo que los príncipes azules no existen, pero sí existe esa persona que te puede llenar. Tu vaso con agua o llenarte la gasolina del coche. No, no se crean. Me refiero a que puedes encontrar a esa persona que, en verdad, te la pases increíble con él, con ella, o que sea, y no necesitas nada más ni a nadie más. No quiere decir que sea tu príncipe azul y cuentos de hadas. No. No, en serio, no. ¡No! Pero bueno, yo soy Kylie y les quería contar algo. El 28 de octubre... ¿En qué día es 28 de octubre? ¡Es viernes! Y pues resulta que ese día yo cumplo años en YouTube. Se cumple exactamente un año de que subí mi primer videoblog. Y pues quería hacer como un... Pues un reto. Acá entre nosotros, enfriadito y así. Te cerraría un ojo, pero no sé cerrar un ojo. Ahorita somos exactamente 135 mil suscriptores. Así que el reto que quería hacer entre nosotros, tú y yo, es que para este día, el viernes 28 de octubre, que ya falta muy poquito, podemos llegar a 150 mil suscriptores. Tú me puedes ayudar tú, tú, pasando mis videos a tus amigos o diciéndoles que suscriban. Y así, bien padre, bien bonito, bien coqueto, cuando soy yo, lo bonito. Ya sabes que si te gustó el video, dale like y ponlo en favoritos. Yo soy Kylie, los amo y los veo en el próximo video. El próximo... Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. Muah. Adiós. No existe. No existe. Oh.